Buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más en el cual hoy voy a traer el unboxing de dos grandes discos hemos recibido y bueno vamos a empezar a hacer el unboxing previo de dichos discos hablaremos un poco de ellos y bueno, vamos a empezar, primero cogemos el cúter abló todo y empezaremos por este de aquí que da miedo vale, hacemos un cortocito y le quitamos el plástico vale, y ahora este de aquí vale, un plástico esto ya esto podemos retirarlo vale, bien empezamos con con este disco de aquí, vale este este disco es un grupo de no sé si se llega a apreciar el disco de Cafundo 10 años de orquesta vale Cafundo es un grupo de de San Barrigui de de Argentina y en el cual pues nos dieron el disco encantados la verdad la verdad es que estamos muy contentos de tener el disco como veis aquí ahí se puede apreciar no sé si se ve bueno, le damos vuelta el disco es original señores original no hay copia pirata que vaya que obviamente este disco es de uso uso nuestro o sea este disco es para nosotros y lo podemos tratar bien no vamos a hacer ni copias piratas ni nada o sea que eso sería un poco fail por nuestra parte hacer esto y aquí nos trae también un poquito del manual a ver si se llega a apreciar un segundito bueno como podéis ver el manual está muy bien vale porque mira pone los músicos y todo repeniques matías fernández levi y vacurinas en el segundo ezequiel eduardo solis lautaro garro martín lijalad surdos medios martín martín la 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 perdón si no lo pronuncio bien ramiro diego verónica martínez pablo belmes redoblantes nicanor y facundo oviedo surdos de fondo mariano joaquín joaquín y ariel esto en el apartado de los músicos ok a ver bueno en vientos vientos son trompetas saxofones y todo ervin juan francisco manuel calvo iván barrios pablo punt toriero gabriel lautaro germán germán y y bueno y también la dirección la dirección como veis pues todo es muy chévere todo y la verdad que estamos contentos de que bueno aquí vienen todas las canciones invitados y todo está está bien padre el disco está bien padre está muy bien yo lo he escuchado y la verdad que estoy contento de tener el disco este así que muy recomendable señores podéis contactar siempre con Cafundo si queréis un disco podéis pedírselo y lo podéis comprar también así que si os queréis hacer unos con ellos pues mira siempre podéis comprar un disco de ellos que está muy bien y la verdad es que es un disco que merece mucho la pena tener vamos a empezar con el siguiente disco este lo dejamos aquí y bueno vamos a hablar con el que vamos a abrir el disco el disco segundo es Bandarra Street Orquesta es un grupo de de percusión entre Batucada y Charanga en sí en el cual son muy amigos nuestros como veis todo disco original señores puro original nada pirata ok ya sabéis colaborar siempre con discos originales nada nada ilegal ok pues sí estos son los amigos de nuestros de la Bandarra y tal me da miedo esto esto siempre me da miedo sacarlo de aquí bueno ahora lo ponemos lo portamos aquí lo dejamos aquí y como veis más o menos vamos el de esto ah mira aquí a veces aquí también sale los las personas que tocan ¿no? al clarinete Aura Roca saxo alto Enrique Ordax Quique Álvaro Ramos Al Varete en el saxo tenor Guillem Francisco Callado Paquito y Arnau Bonet en el saxo Barillo Bueno Saxo Barillo o creo que creo que se pronuncia así no tengo ni idea Gema Salvado y Alexandre Rebordosa A la tuba tenemos al Tony con los trompones tenemos a Josep Boada Pitu y Albert Solsona Con trompetas tendremos a en trompetas tenemos a Adriacua Josué García Xavi Oriol Falset José Godoy Joel Joe Bacardí y David Martínez Guillem Arnau Guillermo y Alex Fabrega Fanté Jordi Piñol Cristian Barrero Kichan y Ferran Franch Roger bueno así esto es vale eso eran zurdos los que he dicho los tres últimos eran zurdos perdón en las cajas en las cajas Roger Melchor Techor Ricard Zendrá Richi y Pepe Fernández Pepino y en la pandereta y gira Pau de la banderra está todo ahí en la descripción todo está aquí y bueno como veis pues son está muy bien y bueno yo os yo os invito a esto sí así yo os invito siempre a que vosotros os animéis a comprar los discos originales siempre está bien tener original compartir con todos vosotros esto la verdad es que hacéis un favor siempre comprando los discos originales y no haciendo dos copias piratas ¿de acuerdo? en caso de que bueno si no tenéis economía pues y a veces que los grupos pues de vez en cuando pues soltando algún cd o algo pero siempre podéis contestar pues si de vez en cuando pues mejor soltando un cd o algo y lo podéis pedir amablemente y así no eh incipáis la piratería ¿no? porque así ayudáis a que el grupo pues aumente y tal y siempre pues puedes seguir adelante haciendo estos proyectos haciendo nuevos cds y todo sapiascana y bueno eh yo me voy a despedir eh así que nos vemos ahora en un segundito ahora buenas amigos pues ya habéis visto el video especial de estos dos grandes cds que tenemos aquí muy recomendables por cierto este video lo he hecho hoy el día antes de ayer en el cual pues asistimos al evento de la bandarra este de orquesta y yo me lo pasé muy bien así que os invito a que todas las personas que que quieran colaborar con bandarra este de orquesta o que a fundo percusión que a fundo 10 años de orquesta os invito a que compren sus discos y la verdad muchas gracias a todos los que hayan venido y a los que no pues os habéis perdido una gran actuación eh bueno los videos de 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 la actuación de la bandarra este de orquesta primero se subirán luego se editarán y bueno te publicaremos el el video eh lo más rápido posible siempre que veamos que el video está bien que queda bien y todo toda la pesca no así que pues bueno espero que os haya gustado les puedo dar like suscribiros favoritos y ya sabéis discos originales nano pirata ok bueno con esto me despido like favoritos y podéis seguirme en el canal de Gotichardly y en las redes sociales os doy hasta la próxima bye chau ¡Gracias!